Bueno, Santiago, segundo remate, el de los vientos del sudeste aquí en Benito Juárez, con otro mercado si lo comparamos con el año pasado, pero con un mercado igual que lo que está pasando en todos los remates. Sí, exactamente, si hacemos el comparativo con el año pasado, el año pasado los valores estuvieron más o menos parecidos, en algunas categorías hoy estuvieron por debajo. Pero bueno, es lo que está pasando ya desde diciembre, con el vientre, la venta de vientre es bastante atorada, con mucha oferta y con una demanda muy sigilosa, la verdad que creo que viendo este remate te llevas bien la idea de lo que es la mercadería buena y bien presentada se vende y el resto queda, es así. Cuando apareció la vaquillona de buena calidad, con una preñez buena, bueno, se vieron reflejados los precios. Cuando apareció aquella vacacioncita más chica, preñada más rápido, por ahí, no hay mercado para eso. No, directamente te diría que no hay mercado. La vaquillona de entores de 20, 24 meses, 18 meses, grande, de tamaño, bien presentada, una vaquillona de edad, toda esa vaquillona acá se vendió y se vendió muy bien. Cuando entramos en la fila de corrales de vaquillona de 15 meses, vaquillona con un servicio más chico y de menos tamaño, mejor no tan bien presentada, ahí fue un remate más largo y más trabajoso. Y después, bueno, volvió a tomar agilidad con la vaquillona para entorar, que de eso hay demanda, hay vaquillona para entorar, hay demanda, la ternera lo mismo, y bueno, y un muy buen cierre de remate con las vacas cut, la verdad que la vaca cut se vendió bien. Lo mismo que pasó con la vaquillona pasó con la vaca cut, aquella que estaba bien presentada, que era una vaca cajuda, hizo los 9.000 y lo superó. Después la otra no tenía mercado. Sí, exactamente. Yo diría que hay un mercado, comparado con el año pasado, un mercado selectivo. Ese sería el resumen del tema. Para finalizar, y por ahí me encontraba con alguien con el que estuvimos participando del remate del año pasado, y me decía que los 15.000 o los 16.000 pesos del año pasado, me decía, no, mirá, esto no es caro, porque en diciembre el dólar vale 20. Pasó diciembre y estamos ahora con el mismo dólar que el año pasado. Y ahora ya están hablando de que para fin de año el dólar vale arriba 18 también, pero bueno, qué sé yo, es la Argentina, es un país que, bueno, sabemos, estamos acostumbrados a todo esto. Lo que sí es muy común, que pasa con todo lo que es venta de fábrica, lo que es vientre, que cuando la vaca está pisando los valores de alrededor de 1.000 dólares o superan los 1.000 dólares, por lo general se pincha un poco la demanda, y cuando la vaca se vuelve a acomodar un poco en los 500, 600, 700 dólares, la demanda arranca de vuelta y empiezan a comprar. Es algo que ya lo conocemos, ya hace muchos años que estamos en el negocio y ya lo conocemos. Igual el resumen del remate yo lo doy como muy bueno. Es un buen remate, se juntaron 1.100 cabezas, todos vientres bastante seleccionados, es la segunda oportunidad que damos el remate, hubo convocatoria de gente, vino gente a acompañarnos. La verdad que creo que nos vamos todos más que contentos, porque el remate fue un remate exitoso, ¿viste? Por lo que significa Marcos y Marcelo y Madelana acá en esta zona ya hace muchos años. El primer remate, vos lo sabés mejor que ninguno, cuando haces un primer remate, el primer remate por lo general explota y el qui de la cuestión está con el segundo remate, ¿viste? Es el remate que más nervioso te pone. Y bueno, fue un muy buen remate, la verdad que nos vamos contentos. Gracias, Santiago, como siempre. Faltaba más. Gracias a ustedes por acompañarnos.